¡Hola chicos! Aquí Shama y Shama y Shama y Tabletabanda Pues somos en un nuevo juego Que la verdad no se como se llama Dejen veo porque se me olvidó Lo tenia en la mente y se me olvidó Ay Ok, ahora si En un nuevo juego llamado Bridge Construction Simulator Si, si, si Claro que si Vamos a jugar esta cosa Pero creo que vamos a empezar con el tutorial Lo malo Lo que estaba pensando era Empece a probar el juego Y pues, ah si, vamos a empezar el tutorial Así de, eh, si tienes que hacer esto Y lo otro Ajá Ay no manches No voy a brincar el tutorial ¡Sí! ¡Ah, qué bueno! ¡Shuffy! Bien Nivel 2 monos Ya pasamos Ahora los niños Llegarán felices a su campamento Donde serán muy felices Eso es Sí, sí, claro Ajá Ajá, vale De hecho esta cosa ¡Ah, mira! Se la podemos quitar Pues mejor Pues mejor Pues sí A quien no le gusta ver Ver esa cosa Sí Ok, ya hacemos esto Hacemos esto Y esto Ok Ya quitamos esto Porque estamos bien mensos Y pues No sé por qué lo pusimos Tenemos que hacer Tenemos que hacer esto Ay, canijo Se me cayó la tablet Y tenemos que hacer esto Y ahora le puchamos ¡Shuffy! ¡Llega! ¡Corre! Nino 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 Este Ok, vamos a hacer Arquitectos Y Ahí Creo Bueno, creo que es más sencillo Hacer esto A ver Es más sencillo poner Esta cosa aquí Esta cosa que son aquí Esta cosa aquí arriba Esta cosa acá abajo Demonios Esta cosa acá abajo Pum 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 Y pum Y pum ¡Y listo, camión! ¡Puedes pasar! ¡Yay! Ok, esto es muy simple Tengo que hacer otro Esto me gustó Está bien Bien, camión No vais a explotar Ok, siguiente nivel Siguiente nivel Claro, cargando Ah, que lo puchamos así ¡Ah! 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 Ya no podemos hacer más ¡Ajá! Ok, primero Callecitas Así Pum 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 Vale Luego ¡Ay! Esto no se puede unir ¿Qué diablos hacemos? Aquí Pum Y ¡Demonios! ¡Pum! 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 ¡Demonios! ¡Pum! 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 Porque es el único puente que hace hacer No sé hacer otros puentes ¿Qué pasa si lo dejamos así? Ah, eso pasa ¡Ah! Pero caí temo, no No, no, no Que no Ahora sí Unimos Y unimos Demonios, se cae todo el puente A ver Y unimos también Para que no se caiga Ok, señor camión Voy a dejar en la siguiente De hacer esos puentes porque son muy fáciles Y pues sí Ah, camión Tú sabes que sí, camión Cargando Usa el botón Tres estrellas Que no llega Pero prohíbe Ay, o sea ¿Por qué se pone? ¿A fuerzas tiene que ir derecho esta cosa? No puedo hacer vueltas y Mis cosas No puedo No No manchen ¿Vera qué? Unimos hasta aquí Esto Únete Únete cochinada No te falta nada Demonios Ok, tú vas a ir ahí Y tú Demonios Tú acá arriba ¿Vale? Vale Tú no sé qué vas a hacer Con tu vida Tú te vas a ir Tú vas a quedar ahí Tú también Demonios Me estoy entendiendo Todo lo que estoy haciendo Ahora nada más Unimos estas Güeyes Y Listo Listo Así pasamos Listo Creo que salió mal Todo de mi trabajo A la Mouser Se fue Ok, vale, vale Ajá Ajá Ok ¿Qué hacemos aquí? Vamos a pegar otra vez esto aquí arriba Y esto aquí arriba Vale ¿Y ahora qué hacemos? Hmm Pegamos esto acá Pegamos esto aquí también Ahí Vale Pegamos esto acá Y esto acá Demonios Ahora sí Y esto acá Ajá Y ahora nada más Hacemos un Esta cosa Un triangulito Un triangulito Un fucking triangulito Si te dejas, mono Tenemos un fucking Triangulito Triangulito Así Y otro Otro por acá Un triangulito aquí Y tenemos que hacer otro aquí Si no, no queda ¿Verdad? Pues sí Nos unimos Demonios Ya no tenemos dinero Ajá Entonces así Vamos No te suicides A ver Destruimos todo Porque es una porquería Lo que hicimos Claro El arquitecto Sherman Ay, demonios El arquitecto Sherman Otra vez Sabe todo lo que hace ¿Ok? Demonios Sabe Ponte 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 Ok El arquitecto Sherman Sabe todo Lo que hace Ok ¿Y ahora qué? Hmm Eh Ah 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 Creo que ya sé A ver Hacemos esto aquí Esto aquí Hacemos un Tres acá Ajá Sí Claro 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 Que sí Lo vamos a lograr Así Uno, dos Y tres Ok No te caigas puente No, no te caigas No te caigas Vamos, 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 vamos Vamos, señor No Me vas tan cerca Ve Vale, vale Yeah Sí, pasamos Que no Siempre hay una fuerza de la vida Que te dice Nelmon Te mueres Y no puedo hacer todo el triangulio Ok Vamos a quitar esto Y quitamos esto Quitamos esto Y quitamos esto Vale, ya estuve bastante rato Y pusiste esta cosa A ver qué Funciona Pun Ah 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 ¿Por qué? No funcionas ¿Por qué? Yo te hago Y te creo mucho Que no Vale, a ver Esperemos que esta cosa Que esta juega Funcione No te caigas ¿Por qué me pasa? No, no, no A ver A ver, a ver A ver Destruimos Vale, te juro que si esto no funciona No sé qué Funciona 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 Que funciona Que funciona Que funciona Que funciona Sí, 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 sí Luego Pasé el nivel Tenemos los lacitos Tenemos lacitos Tenemos según esta cosa que pasa Por aquí, aquí, aquí y aquí ¿Cómo se usan los lacitos? Órale Amigo, a ver Acá Bueno, deja acá Acá, tenemos lacitos Aquí Y aquí Ah, demonios Que están un montón Aquí Ok Vamos Sí, no apestamos con los lacitos Sí Sí, no Sí Vale, no, apestamos en los lacitos Eso es algo Sí, yo sé que es algo Es los lacitos Los lacitos son bonitos Y me gustan los lacitos ¿Qué tenemos más? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué diablos es esto? A ver Vamos a las calles, ¿vale? Calle, calle 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 Callete A ver, ¿qué más? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las cosas, pero más grandes No sé qué sean No sé qué estoy haciendo Pero pues está funcionando Creo Va, a ver Ok, no está funcionando, ¿vale? No funcionó No sé qué estoy haciendo ¿Qué son estos? ¿Cómo hago esto? ¿Esto pa' acá? ¿Pa' acá? ¿Pa' acá? Ok, ya tenemos eso Ahora Ah, sí son Sí son más Ah, chicheto Chichón más largo Ah, demonios Llega ahí ¿Qué era? Otro Acá Acá Sí, vale, vale, vale ¿Este son? ¿De una calle? ¿Este? ¿También? Y pues este No llega Demonios Demonios por dos Y pues Hacemos una calle Hacemos una 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 calle Así Así Ay, qué bonita calle Tampoco llega este mono Y pues así Creo que se va a caer Creo Pues para que no se caiga Pues unimos esta cueva Con esta cueva Y esta cueva Con esta cueva Ok Creo que Bueno Ya está funcionando Eso es algo ¿Verdad? Verá que sí Verá que sí Voy a acomodarlo bien Vamos No te caigas Creo que esa parte de acá Creo que esta parte de acá Se va a caer No te caigas Por favor No te caigas Por favor Maldito Optimus No ¿Por qué te caes? Ya me salió Creo que 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 ya Creo que ya Creo que ya 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 Claro Que sí Ya 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 Te detratamos Nivel Ah 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 Ay chicos Creo que este va a ser el último Lo voy a volver a repetir Mi gran hazaña Kawaii Pero pues voy a cambiar la cámara ¿Por qué no? Vamos a ponerle la cámara de arriba Rápido Rápido Había cámara de primera persona Yay Cámara de primera persona Yay Yay Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y no olviden también Dejar su queridísimo like El cual me ayuda mucho Y si no estás suscrito ¿Qué esperas? Vamos Y vale Nos vemos hasta la siguiente Chao Chao Yo por lo que mientras Pues ahí está Esta cosa Pum Pum Demonios Pum 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 Yo por lo que mientras Voy a estar haciendo esta cosa Entonces con las cintas Otro bracito acá Y otro bracito acá Ay que bonito Ay que Ah eso me va a usar Bueno no funcionó Así que Chao Chao No 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 ¿No?